Baúl, te lo recuerdo Te vi pasar muy junto a mi, mujer querida Y desde entonces pienso en ti de noche y día Tus de los ojos me cautivaron Tus labios rojos me llenaron de pasión Seguí tus pasos para ver donde vivías Y al poco tiempo me aceptaste más ahora Dices que olvidé todo lo nuestro Porque destrozas a mi pobre corazón ¿Cuánto te quiero? Oh vida mía, no te imaginas Lo que yo sufro Ven a mis brazos No me abandones Que si no vienes Yo de pena moriré